Y bienvenidos a su canal de Red Dead Redemption 2 Yo soy Jon Sui y hoy te traigo un excelente video sobre la forma mas facil de ganar este nuevo modo que se llama entrega explosiva Vale chicos, pues nada espero que te quedes conmigo hasta el final del video Si te gusta dale like, suscríbete, activa la campanita, comparte con todos tus amigos Y sin mas que agregar, comenzamos Y bueno chicos y chicas, bienvenidos, como te explique en el intro, hoy te voy a enseñar la manera Pues una de las maneras mas facil para ganar este nuevo barro que se llama entrega explosiva Vale, antes quiero aclarar, hay varias maneras de ganar, esta es una de ellas Fácil y sencillo chicos, ya debes conocer la temática en el video anterior, te pasé la temática del juego Ok, vamonos al grano, para tratar de ganar debes de formar equipos Vale, como puedes ver yo voy corriendo por las orillas, trato de no ir por el centro ¿Por qué? Porque por el centro donde está pues la zona de enfrentamiento Realmente la gente por ahí se va, vale, siempre las orillas, usa las orillas Una que otra vez para despistar usa el centro, vale, pero una que otras veces Ahora, formar equipos, a que me refiero, es mi opinión personal, no es como te diga que tu debes de jugar Puedes formar equipos de defensa, ataque y de entrega, ok, corredores Como puedes ver yo hago la función de corredor Yo mis cartas de habilidades, al final te las voy a mostrar, ya te voy a hacer una partecita ahí Mis cartas de habilidades están hechas para, no para ataque, están hechas para defensa total, vale Para que yo no reciba ningún tipo de daño, o lo menos en daño posible, vale Porque obviamente como puedes ver me pueden matar Pero esas son las cartas de corredor, ok La otra pues están los defensores que en lo personal te puedo decir que los puedes poner en el campamento En tu campamento para que nadie llegue Y más adelante están los atacantes que son los que se van a cargar de cubrirte Y se van a cargar de derribar la gente que llegue a la mitad del mapa, vale Del minimapa que se encuentra ahí Obviamente tienen que pasar el filtro a los atacantes y llegar todavía y reventar a los del campamento Por eso te digo que es conveniente jugarlo con clanes, ese tipo de juegos Ya que son partidas estratégicas, ok Pero bueno, vámonos a lo que yo estoy haciendo Como puedes ver estoy consumiendo muchos tónicos Me voy por la orilla siempre, llevo la entrega En sí me tomo un tónico para el de daño Un tónico para la salud, ok ¿Para qué? Pues para tener mayor aguante Ya que al final te voy a mostrar las cartas que tengo, me van a ayudar bastantes, ok Tengo unas cartas que se llama la de Bastard Oscurridiso Que es el caracola, como puedes ver activo el de dais Me pongo borroso y no me pueden apuntar, vale No me pueden apuntar en lo más mínimo, ok Entonces es difícil para ellos ya que es literal usar pues puntería libre, ok La otra carta que yo tengo Pues es una carta que se llama prueba de muerte si no me equivoco Es una carta de salud que te ayuda a regenerar tu vida más rápido Obviamente toca tener estas cartas a nivel 3, ok ¿A qué se refiere con esto? Que si yo sufro algún daño, mi vida se va a regenerar La línea de vida que es la parte afuera que tú ves del corazón Se va a regenerar lo más rápido posible con esta carta, ok La otra carta, al final pues estoy viendo los nombres Porque no los tengo bien a la mano Te voy a enseñar el pack Me va a ayudar a que mientras yo vaya corriendo, ok Vaya desarmado, perdón, no vaya armado No lleve ningún tipo de arma A excepción pues a alguna arma blanca, la puedo llevar, es así Me va a ayudar a que sufra el menor daño posible, ok Toca tenerla a nivel 3 Mientras yo no cargue armas en la mano Ni a excepciones a un cuchillo o un hacha, no hay problema Yo voy a sufrir el menor daño posible Eso me va a ayudar para que Pues aparte de los tónicos Aparte de la del bastardo que no me pueden apuntar Me ayuda bastante Y la otra pues es sin pestañear, ok Es la que te ayuda a que el de Day se consuma lo más lento posible Ok, eso te va a ayudar bastante Entonces hace que la del bastardo se consuma lo menos posible Trata de no disparar ya que pues se te baja más rápido la del bastardo cuando tú disparas, ok Entonces la otra se llama un día más Esa es una cuarta que te estoy dando Una cuarta lección la puedes cambiar por la de Que al ir desarmado no te genera daño ¿Por qué? Porque esa aunque vayas armado no te genera daño Solamente mientras vayas corriendo te van a generar menos daño Se llama un día más Pero esa toca elevar a nivel 3 porque a nivel 1 si te dice que te hace bastante daño Ya que la elevas a nivel 3 te dice que te hace el menor daño posible, ok Toca hacer la entrega de todas las bolsas chicos Como puedes ver tuve que subir por la última que estaba ahí abajo Entonces si te das cuenta yo como corredor me enfoco en el objetivo Hacer la entrega de explosivos Mi equipo se encarga de, como ves ahí está uno arriba Te repito es random, que bueno que se posicionó ahí el chavo Yo no lo conozco Pero bueno se posicionó bien Unos están en el campamento Y el mansito este pues está en el techo, ok Te quiero aclarar que si me tocó un equipo fácil No era un equipo organizado, se ven que no están Pero como ves ahí me tratan de detener Activo la del pequeño bastardo con el de Day Corro, por más que me quieran disparar no me dan, ok No me dan y si me llegan a dar Entran las cartas para protegerme Hasta que vienen detrás mío y tratan de derribarme, ok Pero al final llego y hago la entrega Entonces como ves yo hice el papel de corredor Ok, el papel de corredor Ya que pues es el que yo elegí porque no tenía mi equipo No veía que nadie me entregara o pudiera entregar las bolsas, ok Ahora quiero aclarar chicos Hay varias formas de ganar Es mi forma de pensar La dinámica del juego no la digo yo, ok Este la dice Roxar Ahorita te la voy a explicar Ahorita que te muestre las cartas Para entender un poquito más El por qué te estoy dando ese tipo de juegos Y el por qué te estoy dando esa explicación Y el por qué es fácil ganar de esta manera, vale Inclusive Roxar lo dice en su página oficial Pues nada, vamos a explicarte las cartas de habilidades Que ibas a tener para ganar esta nueva partida Y bueno chicos y chicas Quiero hacer un paréntesis antes de explicarte Pues qué tipo de cartas puedes usar Para hacer el rol pues de corredor, vale chicos Y poder ganar obviamente cuando no tengas tu equipo Pues ese tipo de partidas, ok Ahora, quiero aclarar una cosa Antes que nada Te voy a explicar la dinámica según Rockstar, según el Red Dead El juego, vale Las bases que necesitas para ganar este tipo de Este nuevo método, ok Nuevo modo de juego Entrega explosiva Se trata de Hacer una entrega de unas bolsas Que tienen dinamita En el campamento Pues enemigo, ok Ese es el cometido Y el fin de este juego Para que tú puedas ganar Obviamente Yo te doy una manera de estrategia Que tú puedas pues ganarlo, vale Ok Eso es tan sencillo como eso No hay más Tú no vas a ganar Ni manteniendo posición en tu base Ni quedándote sin matar Ni nada, ok Ni tampoco logrando el mayor número de bajas Si te gusta hacer eso por experiencia Que bueno Perfecto Ok Pero en sí el cometido de esto Es hacer la entrega Y poder derrocar O derrotar a tu enemigo A diferencia que llegues al final A una muerte súbita Que ninguno los entreguen Por estarse matando Y este Ahí quede, vale A muerte súbita Y gana el que mate A los últimos jugadores Ahora Lo puedes ir haciendo divertido Estratégicamente Con tus compañeros Yo te lo recomiendo siempre Este tipo de juegos Jugar con tus compañeros ¿Para qué? Para que haya una comunicación Para que unos defiendan Para que unos que vayan al ataque Vayan contigo Obviamente tú también puedes disparar Tienes armas ¿Sabes qué? Como apoyo Sale como último recurso Y ir reventando jugadores Haciéndolo divertido De esta manera Esa es una forma ¿Ok? Yo te estoy dando Varias formas Pero la dinámica Que te dice Roxar Y yo no la puedo cambiar Es que No vas a ganar Si no haces Las entregas O al menos Una entrega más Que tu contrario ¿Ok? Esa es la dinámica Del juego Hay juegos Que ya te metieron Roxar Como Es Pez Gordo ¿Ok? Tienen otros nombres En otros lados Es el que se trata De matar El que logra Mayor puntos Matando pues A otros A otros Este Forajidos Es el que va a ganar Ese tipo de juegos Se trata de matar Si tu Logras mayor número De bajas Ganas Esa es la dinámica De ese juego ¿Ok? Obviamente También hay que ser Estratégico En lo personal ¿Vale? Porque hay que saber Cubrirse Hay que saber tirarse Hay que saber apuntar Hay que saber No es fácil ¿Vale? No es fácil Entonces En si la dinámica De este juego De entrega explosiva Lo que te quiero aclarar A diferencia de otros No es matar y matar Puedes hacer 20 bajas Y puedes hacer O 50 bajas Y no vas a lograr Tu cometido No vas a ganar Porque puede que tu enemigo O tu equipo contrario Entregue Entonces Si quieres matar Y te gusta matar mucho Están los battles Como pez gordo Y otros más Que es este toma de posición Que tienes que estar defendiendo Y matando gente Esos son para matar ¿Vale? Eso es un punto de vista Personal Si tú quieres meter A una entrega explosiva Y dedicarte a matar Perfecto Para hacer más experiencia Eso está bien Es tu decisión Pero yo en lo personal En mi opinión personal Yo pues me meto A los battles Según su tipo de juego Y los juegos Según su dinámica ¿No? Para pues Pues Hacer lo que es El cometido del battle Ganar de la forma Que debo de ganar ¿Ok? Así de sencillo Por eso no te subo trucos Siendo invencible Y ganando ¿No? Como que Si no me pasa nada Yo no voy a subirte Trucos de ese estilo ¿Ok? Que afecten La naturaleza del juego Te voy a subir Truquitos donde Pues puedas hacer Pues En modo libre Transparente Que no te puedan matar Pero hasta ahí No te puedo hacer Más cosillas ¿Ok? Y glitch de ganar dinero Y ese tipo de cosas Entonces Quería aclarar eso Chicos Realmente te estoy dando Pues Es una de las tantas formas Que tú puedes ganar Es mi opinión personal Tú puedes ganar Pues Este battle ¿Vale? Como tú te diviertas Si a ti te divierte Pues ir matando Y tirando bala Y hacer entrega O de repente defender Y a la mitad del juego Atacar Ya es tu decisión Es como tú lo quieras jugar ¿Ok? Yo te estoy dando una opción Si tú quieres ganar De esta forma Lo puedes hacer Si no Pues Puedes buscar tu manera Para ganar Tan solo te doy puntos de vista Pues nada Vámonos A la parte De las cartas de habilidades Que necesitas tener Para ser un gran corredor Pues nada Chicos y chicas Ya les voy a mostrar Pues el juego de cartas Que utilicé En este No Battle ¿Vale? Que se llama Entrega explosiva Como puedes ver Nos vamos a habilidades Para observar las cartas Más a detalle Tengo Pues se divide en dos Dead Eye Y se divide en pasivas ¿Ok? Son dos tipos Que se dividen Inclusive en la parte Oficial de Roxanne La página te dice Que tú puedes ganar Con estas cartas Yo obviamente Le metí unas De mis propias ideas ¿Vale? Bastar lo escurridizo Que esa te va a ayudar bastante Tú no puedes apuntar A tu enemigo Ni tu enemigo Te pueda apuntar a ti ¿Vale? Mientras tengas mayor nivel Mejor A prueba de muerte La que te comentaba Tu velocidad de regeneración Aumenta Conforme la vayas teniendo A mayor nivel ¿Ok? Y pues tu velocidad La recuperación De vida Pues se regenera Más rápido ¿Vale? Hace que tu vida Pues vaya mucho más rápido Una recuperación A lo normalmente Que tú puedes ver En el juego ¿Ok? Eso te va a ayudar Lo que es Sin pestañear nivel 3 Es para que Se va de la mano Con bastar lo escurridizo Para que el bastar lo escurridizo Se consuma Lo más lento posible Tu Dead Eye ¿Ok? Esa sin pestañear Es para eso También para League of Light Pero bueno en este caso Estamos hablando de Day En eso te va a ayudar Y tenemos esta Con un único fin Que es muy buena también Que la cantidad de daño Que tú recibes Mientras vas desarmado ¿Vale? O llevas un arma Cuerpo a cuerpo Como te comenté Un cuchillo Un hacha Pues se va a reducir Esa cantidad de daño ¿Vale chicos? Por eso me puse esa Está muy buena Este juego de cartas Para ser corredor Ojo para ser corredor No atacante Porque de atacante Si está complicado Menos que seas buen shooter ¿Ok? Que no tengas puntería asistida Esta Pero igual te puede servir Ya que también Pues tiene La mayoría Pues como puedes ver Son de recuperación Y de defensa ¿Ok? La del corazón Pues son de recuperación Y la del escudito Son las de defensa Está muy bueno Este juego chicos Se lo recomiendo bastante Obviamente Para las partidas Para todo tipo de partidas También para la otra Que es botín de oro Si no recuerdo Está muy buena Ahora En vez de la otra carta La última que te mostré Tú puedes usar Esta Luchar un día más ¿Ok? Esa está muy buena Como puedes ver Te dice Las balas Te provocarán Un gran daño ¿Por qué? Porque está a nivel 1 Ojo No te me confundas Una vez que la subas A nivel 3 Te va a decir Que te va a provocar El menor daño posible Y la puedes cambiar Por esta Con un único fin ¿Por qué la puedes cambiar? Porque esta carta Tienes que estar desarmado La de con un único fin Y la otra Con un día más Puedes correr armado Siempre y cuando Vayas corriendo Vas a recibir Menor daño Eso es muy bueno Porque puedes ir Con tus escopetas Recortadas Tu escopeta de cañón La que tú quieras usar Ya que llegues a la meta Y reventar al enemigo Si se te atravesa Y vas a recibir Menos daño Con esta carta ¿Vale? Este es el juego Que de verdad Yo lo veo muy bueno Para corredor Para ataque Pues hay que usar otras Obviamente ¿No? Toca pues y usar Este lento Pero seguro De die Toca usar la de Racha ganadora Toca usar Este la de misión extraña Bueno Ese es otro tipo de juego Yo te estoy pasando Si tú pues no tienes un team Igual También puedes atacar Con este juego de cartas ¿Eh? No significa que no puedas disparar Claro que puedes disparar Es muy buen juego Chicos Yo se los recomiendo bastante Pruébenlo Realmente cuesta 50 dólares Voltearlas Si no la tienes Pues para elevarlas Toca tenerlas colocadas En tu pack ¿Vale? En tu pack De habilidades Cartas de habilidades Chicos Entonces Está muy bueno Yo lo probé Con vices en las imágenes Las imágenes no mienten Están muy buenas A mí me gusta Puede mostrarte con pruebas ¿Vale? De esa manera Pues tú puedas ver Que sí funciona Pues nada Pues nada chicos Espero te haya gustado Este video ¿Vale? Lo quise hacer un poco así Pues diferente Un poco hablado Si te gusta Pues dale like Comparte También suscríbete Si no estás suscrito ¿Vale? Activa la campanita Para que recibas Para que recibas Todas las notificaciones De todos los videos Que iré subiendo En la semana Un ratito más Te voy a subir Otro video Pero es sobre otro juego ¿Vale? El Death by Daylight No sé si te guste Pues igual Chécalo ¿Ok? Está muy bueno El juego Te lo recomiendo Bastante Si no lo has jugado No lo subo A la página Del Facebook Del Red Dead Porque obviamente Pues va contra las políticas ¿Ok? Pues nada chicos Igual aquí como ves Usamos tónicos Es muy importante Tener tónicos a la mano Carnes también ¿Vale? También haré un video Ya hice un video de tónicos Haré un video de carnes ¿Ok? Más adelantito Para explicarte Cómo puedes hacerlas Y de qué Para qué te sirven ¿Ok? ¿Qué diferencia una carne De un tónico? Una carne condimentada Ojo eh No carne normal Pues bueno chicos Pues nada Hasta aquí el video Pues te recuerdo Que puedes seguir también En lo que es Facebook En Twitter También estamos en Instagram Como John Sui ¿Vale? Ahí también subo videos Subo notificaciones Subo imágenes Y cosas más personales Pues nada chicos Mi nombre es John Sui Hasta el próximo video